Para obtener el enlace de uno de nuestros proyectos de Tinkercad es tan sencillo como desde la ventana principal accedemos a el proyecto deseado y copiamos el enlace. Este sería el enlace de nuestro proyecto y que podríamos compartir con cualquiera para que lo viera. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Cuando intenten abrir el enlace de este proyecto les saldrá un mensaje de error. Y esto se debe a lo siguiente. Si nos fijamos este proyecto es privado. Para hacerlo público debemos pinchar en la rueda dentada, propiedades, en privacidad seleccionamos público y le daremos a guardar cambios. Ahora sí, si intentamos acceder al enlace sí que podremos visualizar el proyecto.